Así que hacemos una pausa, si estoy en lo cierto, pero no, antes, antes te quiero contar un evento muy interesante que se llevó a cabo los pasados días, tiene que ver con el evento MOVE, que nos dejó a propósito del mundo digital las siguientes impresiones. Estamos aquí en el MOVE, es un evento que ya es el cuarto año que organizamos, de tres días, tiene innovación, emprendedores, gaming, es un componente que hemos incorporado, y un poco el evento no es un evento 100% técnico, o sea, el público es muy amplio, asisten desde estudiantes, emprendedores, empresarios, y un poco lo que buscamos es ilustrarle a todo el público las innovaciones, las últimas tendencias que hay en tecnología, y también aspectos que no tienen tanto que ver con la tecnología, ¿no? Hablamos de la inteligencia artificial, pero también hablamos de la inteligencia emocional, entonces, es muy amplio el abanico de charlas y de conferencistas que hemos traído para este año, y realmente estamos muy contentos. ¿Qué me podés contar? ¿Cuáles son las últimas tendencias en cuanto a tecnología móvil en el mundo? Bueno, cosas que se vieron en el MOVE, sobre todo mucho Big Data, muchos temas de inteligencia artificial, nuevos conceptos asociados a la robótica, pero además es interesante porque de los presentadores estuvo Jimmy Wales, que es el cofundador de Wikipedia, que es un sitio muy utilizado por todos, y que, bueno, nos contó un poco cómo la comunidad construye ese sitio, ¿no? Ese sitio es construido con las ideas y los comentarios de una comunidad enorme. O Waze, estuvo Uri Levine, que es el cofundador de Waze, que justamente cuenta cómo a él se le ocurrió esta idea para resolver problemas de tráfico, ¿no? O sea, de forma colaborativa, que entre todos podamos reportar situaciones de tráfico para poder lograr que el tráfico sea más ágil. Entonces, son de las cosas que mostramos en el MOVE y realmente estamos muy contentos porque la cantidad de inscriptos fue récord, 10.000 personas se inscribieron. Lógicamente no teníamos capacidad para todos, pero bueno, lo estamos enviando por streaming para que todos lo puedan ver. Gracias por ver el video.